Viene Muciala, viene Muciala al centro, al medio, y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alemania! ¡Gol! ¡Gol! Finabry ¡Gol! ¡Gol! Alemán, 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 movió bien la pelota, Muciala, luego dejó rápidamente para el rumse, vino Alemania de contragolpe! Y luego de un centro medido de David Ram, vino el gol del número 10 de Sergi Kinabry, que abre el marcador y que lo pone en ganancia Alemania temprano en el partido. Están ganando los alemanes, gana Alemania, no será... ¡Golazo de Cololo! Y bueno, era previsible que llegara temprano en el partido, porque Costa Rica estaba decidido a broclarse atrás, Alemania a atacarlo, a buscar, y me parece que esto no va a quedar así, me parece que aquí simplemente se abrió la canilla. Veremos cuánto lleva Alemania. Temperan Díaz, Carve es Mundial. ¡Gol! Viene por la pelota ahora Costa Rica, se viene Fuller, pisa el área, el paso al medio, el golero brillante, el reboto, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Gol, Tejeda! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Geltsin, Tejeda! ¡Geltsin, Tejeda! ¡Marca el gol, recoge el rebote! Luego de una tapada de Manuel Neuer que impedía el gol en primera instancia, pero le quedó servido al 17 que no falla. ¡Cambia, todo cambia! En el segundo tiempo Costa Rica lo empata, estamos uno a uno. ¡Golazo de Cololo! Empata Costa Rica y Japón le gana España. Renuncio, chau. ¡Gol! ¡Venga! ¡Esto es poder! ¡Díaz, Carve, es mundial! ¡Venga, Díaz! Muy, pero muy bien, se mueve el cambio finalmente, ahora variantes también en Costa Rica, porque quiere aire fresco me parece también, el buen entrenador Luis Suárez en Costa Rica que viene a buscar el gran golpe, sabe que un gol puede cambiar absolutamente todo. Le quedan 21 minutos al partido, reglamentariamente más lo que se vaya a adicionar. Hay tiro libre a larga distancia de Costa Rica que quiere dar el gran golpe de la jornada. ¡Tiro libre, tica! La pelota va a ir arriba, le pega al centro, va, va a cambiar, le da el golpe de cabeza, sale el golero mal, ¡gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! De Costa Rica, de Costa Rica, de Costa Rica, de Costa Rica, ¡gol de Costa Rica, me parece que es Vargas, el último que la tocó, la pelota que fue al área alemán, no defiende bien Alemania, no salió bien Manuel Neuer, la pelota quedó ahí flotando en el área y me parece que en el entrevero termina Juan Pablo Vargas tocando el balón, Costa Rica se pone en ventaja, pero habrá que ver la posición, el árbitro del partido dejó seguir absolutamente todo, primero la peina en el primer palo allí, Waston, y luego en una pirueta en el aire, la termina rozando Juan Pablo Vargas que pone en ganancia a Costa Rica, ¡golazo de Cololo! Insólito esto que estamos viviendo, la verdad no puedo encontrar una explicación, si la la explicación es lo que decíamos hoy de un resultado que era corto, pero un trámite muy amplio para Alemania, claro, en el segundo tiempo dos pelotas en los palos metieron los alemanes y dos doles metieron los costarricenses, las dos que llegaron y esa diferencia, dos adentro, dos al palo, gana Costa Rica, dos a uno frente a Alemania. Temperal Díaz, Carve es Mundial. Bueno y vamos ahí, y tanto Alemania como España están dos goles abajo de lo que necesitan para clasificar, están quedando afuera. Pará porque viene Alemania, la pelota que viene arriba, puede venir el empate y está, gol, 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 Harbert, gol, gol, de Alemania, de Alemania, de Alemania, que hay Harbert la primera que le quedó ahí donde más le gusta, en zona caliente, mano a mano por la ficha, no perdona, el control y la definición, solo, solito quedó, la tiró apenas por arriba del cuerpo de Keylor Navas, lo empata rápido Alemania, que partidazo, colazo de Cololo. La locura continúa porque ahora hay que seguir sacando cuentas porque empata Harbert ante la salida de Keylor Navas, el número 7, el que juega en el Chelsea, tenía la chance de tener un espacio, un instante para definir, y lo hizo muy bien, para poner el partido ahora 2 a 2. Temperal Díaz, Carve es mundial. Bueno y 39-30, señoras y señores del segundo tiempo, ataca Costa Rica, pide falta Costa Rica sobre el jugador Benet, pero dice el árbitro que no, que no pasa nada, saca la pelota Alemania en zona defensiva, Rüdiger, manda rápido para que venga ahora a buscar la Sané, tocando la pelota Alemania, toca allí para que venga también en zona ofensiva, Ginnabry, se viene el 10, viene Ginnabry, manda al centro, gol, gol, y Alemania, Alemania, Haber de vuelta, otra vez Kai Haber marca rápidamente, gol, segundo para la cuenta personal, lo pone otra vez en ventaja Alemania, que pasa a ganar, tres tantos contra dos, que fuera ahora no le alcanza, pero que queda mirando de reojo lo que pasa con España y Japón. Golazo de Cololó. Buen gol de Haber, llegando para definir por el medio del área, después del centro de la derecha de Naurí, bueno, después del pique, fue el único que reaccionó, Costa Rica se durmió, y pasa a ganar, al menos, eh, gana, pero queda afuera. Temperan Díaz, Carve es mundial. Bueno, la sensación que queda que Costa Rica en todo el país. Viene por la pelota Alemania, el centro, arriba, el pase de pecho, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, gol, no vale, no vale, no vale, gol, iba por la pelota full group, pero finalmente arriba va la bandera de la primera asistente de la brasilera, Neuza Bach, que dice que no vale absolutamente nada, habrá que verlo en el bar, eh, es fino, 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 cuando venía una nueva anotación para Alemania, bajaba de pecho Sané de forma exquisita, parecía que estaba ahí, habilitado, pero es fina, el bar lo va a determinar si es gol, es una habilitación exquisita de Sané, eh. No, pero cuando viene el pase para Sané, está adelantado full group, yo creo que saca ventaja de ese adelantamiento, tenía dos, tres metros adelantado, cuando va el pase hacia la izquierda, después él queda habilitado por la pelota, pero me parece que es que termina sacando ventaja de ese adelantamiento. Bueno, habrá que ver qué pasa por ahora, el bar chequea todo, 89 de partido, 44 del segundo tiempo, gana Alemania 3 a 2, un gol que no va a cambiar tanto la situación de Alemania en el Mundial, pero que bueno, será importante al menos para las estadísticas por ahora, es 3 a 2, habrá que ver si vale o no el gol, recta final del partido, el bar tiene la palabra. Dejá de ser suplente, entrá de titular en R Cristófano, entrá en la cancha y presenciá el mantenimiento de tu Chevrolet, contactate con nosotros, por cualquier medio para agendar tu mantenimiento, R Cristófano punto com. Bueno, sigue trabajando el bar, señoras y señores, la francesa Stephanie Frapar que va a ir a verla, va a ir a ver, a ver qué pasa, habla con el cuarto árbitro, también no va al bar, habla con el cuarto árbitro que es el señor Zaid Martínez Honduras. No, pensé que iba justamente a ver el bar, bueno termina marcando el gol, pensé que iba a ir al bar para ver ella, si sacaba provecho, si se interpretaba que sacaba provecho de la situación, finalmente era un problema con el audifo y bueno y ahora termina baleando. Señoras, señores, vale el gol de Alemania, vale el gol de Alemania, exquisitez pura, en la asistencia allí de Sané y allí la habilitación para el 9 que apareció y definió, Ulrich pone y liquida todo, Alemania 4, Costa Rica 2. Ese jugador descargó de primera, descargamos la app de Antril TV para ver todos los partidos del mundial gratis, nos impulsa nuestra historia, Zanela, desde 1948, somos parte de tu vida. Señoras, señores, vamos ya jugando prácticamente un minuto de la edición Martínez. Por lo que se vio en el primer tiempo, el resultado lógico sería 4 a 0.